Bienvenidos sean todos a este especial de Navidad. Mi nombre es Poetender y te doy la bienvenida para disfrutar de las canciones más emblemáticas de la Navidad, además de canciones de mi autoría. Esta noche vas a disfrutar de un momento muy especial y deseo poderte acompañar en casa con el corazón para crear juntos la magia de la Navidad. Sean todos bienvenidos. Iniciamos Navidad Online. Navidad Online. No me platiques más lo que debió pasar antes de conocer. No sé qué has tenido horas felices aún sin estar conmigo. No quiero ya saber qué pudo suceder en todos estos años que tú has vivido con otras las gentes lejos de mi cariño. Te quiero tanto que me encelo hasta de lo que pudo ser y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquilo. No me platiques más. Déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos. Te quiero tanto que me encelo. Te quiero tanto que me encelo hasta de lo que pudo ser y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquilo. No me platiques ya. Déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que... nos conocimos. 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 y con la nieve alrededor Blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor Oh, Blanca Navidad Nieve, un blanco sueño y un cantar Recordar tu infancia podrás al llegar la flanca Navidad Blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor Oh, Blanca Navidad Nieve, un blanco sueño y un cantar Recordar tu infancia ¿Cuál es tu infancia? Podrás Al llegar la flanca Navidad 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 ¿Cuál es tu infancia? ¡Gracias! 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 Lo teníamos todo Para acompañarnos en la soledad Es como dos amigos Para sostenernos con el hombro fuerte Al pedir auxilio Éramos perfectos remendando heridas De un viejo amor Yo te escuchaba Y veía en tus ojos que se asomaba la melancolía Estuve a punto de abandonarme Y darte mi vida Pero disparamos y quizás alfamos nuestro corazón Lo teníamos todo Para acompañarnos en lo más profundo de la madrugada Para desvelarnos con nuestros latidos hasta ver el alba Y quizás la vida nos juntó porque creí en el amor Lo teníamos todo Pero con un beso y el fuego dentro probamos la nada Y hoy somos dos hojas que se lleve el viento sin rumbo y sin causa Fuimos dos amigos que por miedo herirse callaron su voz Yo te escuchaba Y veía en tus ojos que se lleve el viento sin rumbo y sin causa Y veía en tus ojos que se asomaba la melancolía Y quizás la vida nos juntó porque creí en el amor Lo teníamos todo Pero con un beso y el fuego dentro probamos la nada Y hoy somos dos hojas que se lleve el viento sin rumbo y sin causa Fuimos dos amigos que por miedo herirse callaron su voz Me tienes a mí Porque eres tú y has sido tú un lindo regalo del cielo Y me siento en deuda y agradecido con el universo Cuando en tus ojos vi la luz de mi alma y volví a existir Me tienes a mí Y quiero abrazarte y proteger tu cuerpo dándote mis besos Y calmar tus miedos que me desmoronan si no hay un te quiero Cuando sé que me amas y estoy dispuesto a estar hasta el fin Me tienes a mí Vámonos del mundo Ven volvemos juntos y entrega tu alma Que se enteren todos de este amor profundo envuelto en llamas Que escondemos juntos cuando cae la noche y eres feliz Me tienes a mí Calma ya tu mente, no escuches la gente, me ensancias tus ganas Aquí no hay pecado y si lo hubiera confieso mi alma Que este cruel dolor de amarte en secreto me va a hacer morir Me tienes a mí Me tienes a mí Vámonos del mundo, demolemos juntos y entrega tu alma Que se enteren todos de este amor profundo envuelto en llamas Que escondemos juntos cuando cae la noche y eres feliz Me tienes a mí Calma ya tu mente, no escuches la gente, me ensancias tus ganas Aquí no hay pecado y si lo hubiera confieso mi alma Que este cruel dolor de amarte en secreto me va a hacer morir Uhhh 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 Otro año que queda atrás Mil momentos que recordar Otro año y mil sueños más Hechos realidad Los problemas vienen y van Al final todo sigue igual No hay montaña que pueda más Que la voluntad Alzo mi copa aquí Para brindar por ti Y desearte lo mejor Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, feliz Navidad El calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Gira el mundo Gira el reloj Gira el viento El mar y el sol El mar y el sol Dale vuelta a tu corazón Y llénalo de amor Navidad, feliz Navidad Vuelve a cantar Vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, feliz Navidad El calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Venga Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Merry Christmas, Feliz Navidad He llegado hasta aquí, recorrí el mundo entero Muchas veces caí, no confiaba en mis sueños Hoy estoy, frente a mí, reconociendo mi luz Soy el fuego inmortal, la brillante estrella azul Traigo en mi corazón, mil canciones amarillas Me alimentan mi fe, cada vez que me iluminan Hoy estoy, frente a mí, es mi ser quien me existir Hoy lo quiero gritar, conozco la libertad Puedo volar, porque hoy me sé amar Puedo volar, porque hoy me sé perdonar Soy el viento libre, el amor universal Soy el rayo de luz, la antorcha que ilumina la verdad Siento en mi alrededor, que puedo abrazar el viento La luz en mi interior, que alimenta mis sueños Soy la transformación, la ave feliz del amor Soy guerrero del sol, y el mundo me verá Puedo volar, porque hoy me sé amar Puedo volar, puedo volar, porque hoy me sé perdonar Soy el viento libre, el amor universal Soy el rayo de luz, la antorcha que ilumina la verdad Soy el rayo de luz, la antorcha que ilumina la verdad Si disfrutaste de esa transmisión online De esta Navidad Mágica Te invito, si gustas donar Puedes hacerlo a través de Belmo, arroba dasmas, Paypal, poetender, arroba gmail.com Lo puedes hacer también a través de Cash App Como Poetender, o también a través de una cuenta de Cell Enviando un mensaje directo en mis redes sociales Te agradezco por haberme acompañado Y deseo que tus sueños esta Navidad se hagan realidad Pero sobre todo que conectes con el corazón Gracias y que disfrutes de estas fiestas decembrinas Buenas noches ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!